Y aún estando en un tren en movimiento, salvé el día. Porque soy Capitán Man. Fin. Estuviste atrapado en el concreto la mayoría del tiempo. Y aún así lo logré. Fin. Suena a que Henry, Charlotte y los Thundermans hicieron la mayoría del trabajo. Suena a que no sabes qué significa fin. ¿Qué hay? Alguien intenta hacer un hoyo hacia la aparición de Suelvio para que su abuelo pueda escapar. Voy. ¿Quién era? Mi estilista. Llegaré tarde a mi cita en la estética. ¿Te decolorarás las puntas? Las luces rubias están muy de moda. Sí, claro, me decoloraré las puntas. ¡Muévete! Yo creo que mientes. ¿Cómo dices? Dije, yo creo que mientes. Yo no creo que vayas a la estética para nada. Yo creo que vas a combatir el crimen sin nosotros. ¿Por qué combatiría el crimen sin ustedes, chicos? Yo respeto todas sus habilidades por igual. Pues espero ver tus luces rubias cuando vuelvas. De la estética, ¿no? Quizás sea algo sutil como rubio rojizo. Sí, no puedo esperar. O caramelo oscuro. Como color leonado. Algo de buen gusto. Quizá no lo noten. Chicos, va a combatir el crimen en la prisión de Suelvio. Escuché a Shwas durante la llamada. ¿Puedes llevarnos a la prisión de Suelvio? Lo intentaré. Bose, no te teletransportas. Ese es el poder de Miles. ¡Aún así lo intentaré! Yo nos llevaré. ¿En serio? No siempre controlas a dónde quieres ir. ¿Y qué tal si accidentalmente nos llevas a París? ¿O dentro de un volcán o a la superficie de la luna? No lo sé. Lo que sé es que no me quedaré en este salón un minuto más. Tampoco yo. Bose, mastica el chicle. Es hora de irnos. ¡Bien dicho! ¿Vienes o no? ¡Bien! 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 ¡Rey se tuvo que ir, así que... Oigan, ¿a dónde van? A la estética, Shwas. Nos pondremos luces rubias. Las luces rubias están muy de moda.